Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy te traigo un maquillaje para novia muy, muy sutil y natural. Así que espero que te guste y vamos a comenzar. Lo primero que hice, chica, es hidratar mi piel, tenerla súper limpiecita. Voy a utilizar estos productitos también de la marca Bioderma. Este es un primer y este de aquí es para el contorno de los ojos. Voy a empezar colocándome el contorno de ojos para desinflamarlos y hacer que la mirada se luzca más fresca. Ahora voy a pasar a colocar este primer en esta zona para reducir el tamaño de los poros y el maquillaje quede muy bien, nos dure más tiempo y luzca muchísimo mejor. Estos pasos son muy importantes. Ahora voy a utilizar este corrector de Mark como prebase de sombras. Voy a colocar muy poquito porque este corrector es bastante pigmentado. Y con una brochita o con los dedos vamos a comenzar a difuminar el producto. Bien, ahora vamos a sellar. Voy a utilizar estos polvos de LA Girl. Es importante siempre sellar la prebase o primer porque así va a difuminar muchísimo mejor las sombras que pongamos a continuación. Voy a utilizar esta primera sombra como tono de transición. Y bueno, yo lo voy a hacer muy sutil porque así me maquillaría yo, pero de repente si te gustan más cargaditos los maquillajes le puedes agregar un poco más de intensidad. He colocado ahora este segundo tono para profundizar un poquito aquí en la zona de la cuenca. Y ahora de esta paletita de Bisú voy a tomar este color que es como un tono coral o rosita claro. Es muy bonito la verdad chicas. Y voy a utilizar este mismo aplicador. Lo voy a ir agregando en el párpado móvil de a poquitos. Ahora estoy colocando un poco más de marrón en esta parte del párpado en la esquina externa. Para crear un poco más de profundidad y que el maquillaje se vea más bonito, que los ojos luzcan mejor. Con una brochita limpia vamos a difuminar los bordes. Y también estoy agregando una sombra clarita para iluminar el arco de la ceja. Ahora voy a tomar este delineador de Catrice y voy a hacer un delineado muy sutil. Bien delgadito la verdad, con una pequeña colita, un cat eye mínimo. Voy a mezclar estas dos bases, una de Catrice y otra de LA Girl. Porque como ven, una me queda muy oscura y la otra muy clara. Así que la voy a mezclar porque las dos son muy buenas bases. Y la voy a difuminar con esta brocha de doble fibra para darle un look más natural al maquillaje. Bueno, vamos a continuar con nuestras cejas. Estoy utilizando este Shady Slim de LA Girl. Primero las peino y luego las relleno. Ya tengo un video especial de este si es que lo deseas ver. Pero para hacer que mis cejas me duren muchísimo más, le voy a agregar un plus con este Eye Brown Kit de Oriflame. Ahora voy a tomar estos dos tonos de sombras y lo vamos a comenzar a aplicar en nuestro párpado inferior. Vamos a difuminar para que estos tonos queden muy bien. Y bueno, ahora voy a utilizar el corrector, que este paso en realidad es primero. Estoy utilizando el de Saison Studio Look y nuevamente el de Marc, pero solamente unos puntitos porque como les digo es muy pigmentado. Y luego esto lo voy a difuminar, pero aquí tuve que tener cuidado de no malograr el maquillaje que puse en el párpado inferior. Por eso te recomiendo que lo hagas antes de maquillar los ojitos abajo. Listo chicas, ya me puse pestañas postizas, como ven queda súper lindo. Y ahora voy a utilizar esta máscara de Saison, que es a prueba de agua en las pestañas inferiores. Voy a tomar nuevamente esta paletita y voy a colocarme esta sombra, que es la más clarita, para iluminar el lagrimal. Y también lo voy a colocar un poquito en el arco de ceja. Y ahora vamos a sellar nuestro maquillaje con nuestros polvos L.A. Girl. Me gusta hacerlo siempre a toquecitos para que así el polvo se fije en nuestro rostro y no malogremos lo que es la base. Estoy marcando ligeramente el contorno de mi rostro con unos bronzers de Essica. Muy ligero, que se note pero que no se vea exagerado. También la nariz. Esto es para darle estructura al rostro y no se vea tan plano. Y voy a colocar un rubor en tono rosita. Y como siempre el rubor lo llevo hacia arriba. También estoy colocando un poquito de iluminador en estas zonas. Es un iluminador muy muy ligero que viene en esta paleta de rubores. Voy a terminar los labios con este labial Estudio Look de Saison. En el tono rose nude. Y también este delineador de Unique. Ya que al ser un tono nude pues tenemos que perfilar nuestros labios. Y bueno yo decidí utilizar este labial porque como les dije quería un look muy sutil. Pero de repente si te gustan los tonos más fuertes puedes utilizar un rosita más cargadito. O de repente un color malva o un rojito. Y así estaría quedando mi maquillaje. Espero que te haya gustado mucho mi propuesta. No olvides regalarme un like. Suscríbete al canal. Y como siempre te espero en mis redes sociales. Un besito. Chau chau. 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 Chau.